Leaks Cup anunció hoy el lanzamiento de su nuevo himno, Nuestros Colores. El torneo al estilo de la Copa Mundial, que presenta los 47 clubes de la MLS y Liga MX, comenzará el viernes 26 de julio de 2024 y se extenderá hasta el 25 de agosto de 2024, se lee en su comunicado. La canción que ya ha sido publicada en las diversas redes sociales cuenta con la participación de varios cantantes reconocidos tanto en Norteamérica como en el mundo. Entre los que destacan está el mexicano Question Noodle y el escritor de la canción, Emilio Estefan Jr. A ellos se le unen artistas como Tabu, Emily Estefan Guzzi, Abel Pintos y Emiliano Regueira. De acuerdo con la explicación, el nuevo himno de la Leaks Cup, Nuestros Colores, representa a cada uno de los equipos que participan, refleja el aspecto multicultural presente en la Leaks Cup. La creación del himno encarna las diversas voces y cultural que son esenciales para el torneo. Se lee. El videoclip también ya fue presentado a través de la plataforma de YouTube que en solo una hora supera las mil vistas, teniendo de momento buena aceptación de parte de los aficionados. Gracias. Gracias.